Y si no lo mueves te lo muevo yo, oh, oh, oh Y si no lo mueves te lo muevo yo Y baila la cumbia del coco, y la cumbia del coco se la goza Y baila la cumbia del coco, y baila y goza Y baila la cumbia del coco, y la cumbia del coco se la goza Y baila la cumbia del coco, y baila y goza Papaya, el papá de la papaya Lo mío es verdadero Tú me muerdes y yo te agarre por el pelo Estamos en la selva, tú eres mi gata Me desea y yo te deseo Me dices que quieres Que yo te muerda y que me agarres por el pelo Bien sabes que tienes A tu mujer y que con eso yo no juego Y si no lo mueves te lo muevo yo Y baila la cumbia del coco Y la cumbia del coco se la goza Y baila la cumbia del coco Y baila y goza Y baila la cumbia del coco Y la cumbia del coco se la goza Y baila la cumbia del coco Y baila y goza Ven y suéltate Deja que mi cumbia te lleve Bailando hasta el amanecer Ven y suéltate Deja que mi cumbia te lleve Bailando hasta enloquecer Bailando la cumbia del cú Bailando la cumbia del cú Mira, papá de la papaya Y Victoria la mala Chilly Willy on the track The Opals on the track Y como dice Y baila la cumbia del cú Y la cumbia del cú Y la cumbia del cú Y baila la cumbia del cú Y baila y goza Y baila la cumbia del cú Y la cumbia del cú Y baila la cumbia del cú Y baila y goza ¡Gracias!